Y familia, ya les hemos contado, estamos aquí en Sibaria y hoy me encuentro con Sergio Velasco que nos va a contar un poquito más acerca de este gran emprendimiento. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Cris, muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ti por invitarlo. Estamos muy felices y agradeciéndote que nos prestes estas instalaciones. Oye, cuéntanos, Sibaria, ¿qué significa Sibaria? Sibaria viene de Sibarita, viene de un vocablo griego que venía de la isla Sibaris. Es la persona que le gusta el buen comer, el buen beber, la cultura, el vino. Y lo mexicanizamos con la X, creamos el vocablo de Sibaria, que en sí ya no significa nada, pero proviene de Sibarita. Y el animalito que tienes ahí, que es como un alebrije, ¿qué es? Es un alebrije, quisimos hacer un alebrije tipo oaxaqueño. Algunas personas dicen que es un coyote, algunos que es un cholescuinkle, un perrito. Ya lo dejamos para cada quien a ver... Que lo interpreta, al final es un alebrije, ¿no? Es un alebrije, sí. Oye, cuéntanos de este emprendimiento, ¿cómo surge la idea? Surgió hace cinco años con la idea de hacer un canal de venta para productos mexicanos artesanales. Queríamos un lugar donde los productores pequeños y medianos pudieran vender directo a casa de los mexicanos sin pasar entre manos de tantos intermediarios. Y empezamos como tienda en línea, después empezamos a vender directo a algunos centros de consumo, pusimos una tienda en el centro y hace tres meses estrenamos esta tienda aquí ahorita en Chacultepec. Oye, me encanta porque todo es muy diferente. Ahorita yo veía diferentes adornos que puedes tener ahí en casa, pero todo hecho a mano y me gusta mucho lo que mencionabas ahorita de lo artesanal mexicano. Porque una anécdota que acabo de tener es, vi algo en la casa, su casa, y tenía una etiqueta, yo lo compré en otro país y decía, hecho en México. Y dije, qué buena calidad, ¿dónde voy a encontrar a quien lo haga aquí en México y dónde lo vendrán? Y entonces es cuando nos acercamos a Cibaria y dices, mira, aquí están esos productos de calidad que no pasaron o se fueron a otro país y regresaron ya con impuestos, ya caros, ya pareciendo que son de otro país. No, aquí directamente desde los artesanos o de quien fabrica o tiene un emprendimiento acerca de comidas, bebidas, puede hacerlo por medio de ustedes. Sí, a veces se nos olvida que lo mexicano tiene muchísima calidad. Y lo mexicano y lo potosino, porque también venden muchas cosas, potosinas. Y sé que en San Luis nos gusta tomar cosas de San Luis. Entonces, se nos olvida que lo mexicano tiene calidad y es muy sabroso. Pero luego nos vamos con la finta de que hay que tomar lo de otros países o se pone de moda algo que no es de aquí. Pero en los últimos años ha resurgido la moda de comprar lo mexicano y nosotros queremos que se quede, que no sea nada más una moda, ¿no? Que los mexicanos y los potosinos consumamos lo de nuestra tierra. Claro, y además son productos muy numerosos, ¿no? Sobre todo aquí en San Luis Potosí, que de repente empezamos a ver que hay diferentes bebidas de muchísimo nivel, hechos de la mejor calidad y la gente se va con la finta tal vez de una marca conocida porque es más comercializada, ¿no? Exacto. Yo creo que también hay que atrevernos a probar. Hay que atrevernos a ir a probar bebidas nuevas, comidas nuevas, productos nuevos que tal vez no conozcamos, pero son de nuestra tierra. Retomar nuestras tradiciones es, yo creo, que lo más importante y apoyar a los emprendedores de nuestra localidad, ¿no? Emprendedores potosinos. Oye, como lo eres tú, Sergio, y yo quiero saber, Sibaria, ya nos decías dónde se encuentra, lo repito, en Avenida Plaza Chapultepec, número 1785, local 1. Entonces es un idota que vende Chapultepec. Hasta arriba, ahí está. Pero además tienen redes sociales. Tenemos redes sociales, estamos como Sibaria, Sibaria con X y B de Bueno. Estamos en Facebook, en Instagram. También nos pueden encontrar directo en nuestra página web, Sibaria.com. Hacemos envíos a domicilio, a toda la república, de hecho, y también aquí en San Luis Potosí. Nos pueden hacer pedidos directos a través de nuestras redes sociales o también en nuestra tienda en línea, en Sibaria.com. Oye, qué interesante y qué profesional está esto, este gran emprendimiento. Y bueno, yo pensaba ahorita, una boda, ¿por qué no? Qué mejor que pensar para los productos que vamos a utilizar en la boda, corriendo a Sibaria, ¿por qué no? Es la mejor opción, los mejores precios también. La mejor calidad y productos 100% mexicanos, potosinos. Y también hay uno que otro internacional. Aquí hay muchos, muchos también. Hay de todo. Hay de todo. Nos especializamos en los productos mexicanos, artesanales, pero encuentran todo. Así es. Muchísimas gracias, Sergio. Y bueno, reiterándote y agradeciéndote, gracias de verdad por habernos permitido hacer esta emisión desde aquí. Un placer. Es su caso. Y aquí seguimos en De Todo Sol Luis.